El Julián Claguerrero, señoras y señores, se llama Mente Tejana, ¡Una luta! ¡Una luta, señoras y señores! ¡Hoy está saliendo! ¡Se va! ¡Se va muchacho! ¡Se va increíble! ¡Una se va! ¡Una se lo vaya al corazón! ¡Mente Tejana se llama El Toro y es destructor! ¿Dónde está el aplauso para este jinete? ¿Dónde está el aplauso para esta ganadería, mis amigos? Ahí está para todos ustedes, ¡qué jugada impresionante! ¡No la vio el Diabliño de Colima yéndose al suelo, señoras y señores! La jugada, la jugada, amigo Fidele, desde el otro lado la comentamos para este público de Ferris, Texas.